Estás creando un calendario de actividades y lo que quieres es que por cada actividad en cada día le marques si la actividad fue realizada o no. Lo más sencillo sería ponerle un 1 o el texto realizado, pero vamos a ir un poco más allá. Imagina que en cada celda tienes una casilla de verificación, en donde simplemente la marcas y se cuenta como verdadero o cumplido, la desmarcas como falso o no cumplido. Ahora imagina que tienes un rango con muchas celdas. Será muy laborioso insertar casilla por casilla en cada celda. Bueno, en este video te voy a enseñar cómo insertar masivamente casillas de verificación o checkboxes, tanto en Excel como Google Sheets. ¿Quieres aprender a hacerlo? Yo te enseño. Aprendamos a insertar casillas de verificación o checkboxes de manera masiva en celdas. Lo vamos a ver inicialmente en Excel y luego vamos a ver cómo hacerlo en la hoja de cálculo de Google o Google Sheets. Me voy aquí a la hoja 1 y tenemos un calendario de actividades, en donde tenemos las actividades y los días del 1 al 31. Entonces lo que queremos es insertar en cada una de estas celdas una casilla de verificación y cuáles son esas. Si me voy a la ficha programador, aquí en la sección controles, tenemos aquí insertar y tenemos controles de formulario. Aquí está la casilla o checkbox, la elijo, la inserto aquí, aquí se insertaría una casilla, tendríamos que editar el texto y luego tendríamos que, por ejemplo, darle clic derecho, formato de control y vincular con una celda. Por ejemplo, elijo esta celda, aceptar, para que cada vez que yo marque y desmarque, se ponga falso o verdadero. Hacer esto una por una sería una tarea titánica, porque son esta cantidad de celdas. Lo ideal sería hacerlo de un solo paso. Y como lo haremos, automatizando ese proceso con macros. Me voy a la ficha programador, Visual Basic, y vamos a escribir la macro. Doy clic derecho aquí, insertar, módulo, y vamos a crear una macro que se va a llamar checkboxes-masivos. Vamos a escribir la macro desde cero, así que estate atento para que aprendas esta nueva habilidad. Inicialmente declaramos una variable que se va a llamar celda de tipo rango. Esta variable va a ser cada una de las celdas que elijamos del rango. Por ejemplo, voy a elegir este rango y al elegir la macro vamos a recorrer una por una y vamos a irle insertando el checkbox. Le vamos a cambiar las propiedades y vamos a vincular cada checkbox con la celda. Ahora voy a utilizar el ciclo forEach, que significa por cada celda inSelection. Es decir, por cada celda en la selección. Y acá le pongo NextCelda. Voy a recorrer cada una de las celdas de un rango seleccionado. Le digo, ActiveSheet.checkboxes. Es decir, los controles de checkbox.add. Vamos a agregar o añadir un checkbox a cada una de las celdas seleccionadas. Pero tenemos que darle una posición. Le digo, celda, que es la celda donde voy a estar posicionado. Punto left o izquierda. Coma. Celda punto top o la parte superior. Coma. Y la posición 72.17.25. En las pruebas realizadas se concluyó que esos son los números ideales. Tanto a la izquierda como hacia arriba. Insertamos ahí un checkbox. Y luego lo seleccionamos. ¿Por qué lo seleccionamos? Porque tenemos que configurar las propiedades. Entonces, le digo, width.selection. Y acá le pongo en width. Uso width porque quiero utilizar el objeto selection. Que es la selección del checkbox elegido o insertado. Y luego modificar las propiedades. Inicialmente, la propiedad caption o la etiqueta igual a nada. Ya ves que cuando insertamos un checkbox, apareció un texto. Entonces, aquí vamos a quitarle ese texto. Luego, punto. LinkedCell igual a celda.address. ¿Qué significa esto? Que la celda vinculada al checkbox va a ser la celda en la que estamos posicionados. Punto. Le ponemos display 3D shading. Que significa el efecto en 3D false o falso. No queremos ese efecto. Queremos un efecto flat. La pura línea nada más. Aquí entonces modificamos las propiedades del checkbox insertado en la celda. Una vez que se inserta el checkbox en la celda, ahora vamos a modificar el valor de la celda. Le decimos celda.value y le ponemos false. Queremos que aparezca el texto falso. ¿Por qué? Porque cuando se inserta el checkbox, se inserta vacío o sin marcar. Por lo tanto, la celda queremos que diga false o falso. Y luego, celda.font, es decir, la fuente y el color. El color de la fuente o del texto. Queremos que sea BB white. ¿Por qué? Porque al insertar el checkbox, se le va a poner automáticamente el texto falso. Y ese texto yo quiero que tenga un color blanco. Voy a elegir este rango y voy a ejecutar la macro. Inicialmente voy a ejecutarla paso por paso para ver cuántas vamos insertando. Y luego presiono F5 para que se inserte en todas. Entonces presiono F8 en mi teclado. Muy bien. Aquí, fíjate bien, se insertó la casilla 133. En el caption le ponemos nada. Se le quita el caption. La celda vinculada es la celda elegida, que es B5. Y el efecto 3D, queremos que sea falso. Entonces, fíjate bien, nos vamos una por una. Y se insertan. Aquí se le puso el texto. Ahí vemos entonces cómo se insertan casillas en cada una de las celdas seleccionadas. Entonces voy a hacer esto. Voy a ejecutar la macro, aquí completa, para que se inserten casillas en todo el rango seleccionado. Presiono F5 o doy clic aquí. Y esperamos a que la magia suceda. Vemos que el proceso es un poco lento. Vamos a optimizarlo. Escape. Y detenemos la macro. Borro el contenido. Luego presiono F5 en mi teclado. Especial. Objetos. Elimino todos. Otra vez elijo este rango. Me voy a las macros. Y acá le pongo application. ScreenUpdating.False. Y al final le decimos screenUpdating. Igual a true. Con esto, ¿qué hacemos? Detenemos la actualización de pantalla para que se inserten los checkboxes. Y luego, otra vez, activamos la actualización de pantalla. Y también le vamos a poner application.calculation igual a, le decimos cálculo manual. Y al final, le decimos cálculo automático. Vamos a ver si así se ejecuta un poco más rápido. Ejecuto la macro. Y veamos. Y ahí se terminaron de insertar los checkboxes en todas las celdas. Como nota. Y es más rápido si elegimos una fila, corremos la macro, otra fila, corremos la macro. En definitiva, el proceso no es tan rápido como quisiéramos. Ahora bien, voy a elegir estas celdas. Y le digo igual, contar.si. Elijo este rango. Presiono F4, F4, porque quiero la columna fija nada más. Coma. Y el criterio va a ser verdadero. Entonces, aquí quiero contar cuántos checkboxes se marcan en cada fila. Vamos a marcar este. Fíjate bien cómo aumenta el número. Acá. Acá también vamos viendo cómo aumentan. Aquí también. Entonces, por cada actividad marcada, aquí se va sumando la cantidad. Bien, ahora veamos cómo hacerlo con la hoja de cálculo de Google o Google Sheets. Y la verdad me sorprendió. Espero que simplemente pronto en Excel. Porque hacer esto en Google Sheets es una actividad de literal segundos. Estamos aquí ahora en la hoja de cálculo de Google. Y vamos a ver lo sencillo que es hacer la otra actividad. Elijo el rango y me voy al menú Insert y aquí está Checkbox. Ojalá que pronto esto aparezca en Excel. La marco y ahí está. Así de rápido. Cada una de las celdas tiene el valor falso. Entonces, acá hacemos lo siguiente. igual countif, porque estamos en inglés. Elijo el rango, que es este rango. Presión F4. F4, F4. Coma. Y el valor true. Cierro paréntesis. Enter. Copio y pego hacia abajo. Entonces, aquí si te fijas, cada que marcamos uno, también se va sumando acá. En Google Sheets realmente fue muy rápido hacerlo. En Excel no tan rápido. Igual, lo importante es aprender cómo hacerlo. y ver que tanto una herramienta tiene otras ventajas sobre otra. ¿Cuál es mejor? Depende de lo que necesites. Lo importante es saber cómo hacerlo o cómo hacer ese tipo de cosas en ambas herramientas. Y al final tú decides con cuál te quedas. Depende de la actividad. Si el video te gustó, ya sabes qué hacer. Regálame un like. Suscríbete a este canal si aún no lo has hecho. Y por favor, comparte en tus redes este video. Mi nombre es Sergio. Hasta la próxima. I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year